Hijo de Carla Tarazona y Cristian Domínguez sorprende al hablar en inglés mientras juega. Carla Tarazona se ha preocupado que sus tres pequeños hijos estudien en un colegio que le dé una buena formación académica. La conductora de Préndete tiene matriculados a sus tres hijos en uno de los colegios más caros del Perú, donde incluso la pensión es en dólares. Sin embargo, esta inversión está dando frutos en sus tres pequeños hijos y tal como lo evidenció su hijo mayor Estefano, grabó a su pequeño hermano Valentino, hijo de Cristian Domínguez, mientras jugaba en la computadora y hablando en inglés. ¡Cris! 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 ¡Come on! En la Tarazona la celan y le hacen videollamada para saber dónde está. ¡Qué tóxicos! Los tres hijos de Carla Tarazona han demostrado que quieren mucho a su madre, pero esta vez sí que se pasaron de la raya, pues Estefano, el hijo mayor de Carla Tarazona, afrutó a su relación con Leonard León. Mostró que es un poquito celoso, Pues Carla Tarazona compartió una fotografía de una videollamada, mi hijito lindo y sus videollamadas, me hace videollamada para checar en qué ando, fue la consulta que hizo la conductora de Préndete, y pues al parecer sus tres pequeños hijos siempre le hacen videollamada, para saber qué está haciendo, y suponemos que no quieren que vuelva a pasar una decepción amorosa, como la pasó con su ex esposo Rafael Fernández. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.